¿Qué os ha parecido? Os voy a decir que a mí se me está cayendo la cara de vergüenza porque lo sé, es la quinta introducción que hago en este canal en menos de dos meses y en menos de diez vídeos a un ritmo de una introducción cada dos vídeos Este me ha gustado bastante, os lo tengo que reconocer entonces creo que puede ser la que nos acompañe pues el resto del tiempo que estemos en esta habitación si a vosotros también os gusta para los más comprometidos, al final de este vídeo os he dejado la introducción un poco más larguita que incluye en clave de humor algunas de estas figuritas aquí pues para que lo podáis disfrutar cuando acabáis de ver el vídeo no hagáis la cucaña y paséis hacia adelante no adelantéis el vídeo, escuchad la chapa y el regalo será esa introducción que también quiero saber qué os parece pero es muy larga para ponerla al principio de todas formas ya con lo que me he enrollado podría haberla puesto y no pasaría nada Bueno, en los últimos días en los que mi enfermedad me ha permitido he estado quince días postrado en la cama, enfermo me ha dado tiempo incluso para escribir mis últimas voluntades que no son otras que toda la pasta que me está dando este canal que son millones de euros, como supongo que todos ya sabréis bueno, pues que vayan a mi familia entonces dicho esto bueno, pues dentro de esta enfermedad de repente me empiezan a llegar una serie de cosas que empiezan a hacer que el miedo pues me posea, me invada y pues me altere pues mi ser, mi poseer y todo de cosas hablo, bueno, pues de repente me llegan cosas tal que así o otras cosas tal que así o incluso, y aquí sí que si tenéis algún niño cerca por favor, tapadle los ojos cosas tal que así claro, yo veo esto y me acojono y es solo una pequeña muestra, pero bueno, de hecho ¿por qué no? también cosas como esta de aquí me empiezan a llegar todos estos vídeos, todas estas fotos y yo me acojono, me acojono porque acompañado de esto empiezo a escuchar una palabra que es seta y digo, oh no, mierda, ¿tendrá alguna vinculación? no lo sé entonces, antes de empezar para relajar a los hiperventilados a los que están incluso más hiperventilados que yo tranquilos, vamos a analizar si el nacionalismo puede tener comportamientos sectarios y si algunos nacionalistas o algunos modos de actuar pueden ser sectarios no voy a decir que el nacionalismo sea una secta, ¿no? eso sería como darle una importancia, una relevancia que creo que no tienes por cierto, abro paréntesis me he abierto un canal de Telegram ¿qué es Telegram? bueno, pues es como Whatsapp ¿por qué? ¿qué diferencia hay entre Telegram, Twitter, Whatsapp? bueno, bien en Telegram os voy a enviar fotos mías cantando en la ducha no es broma es pues para que recibáis en vuestro móvil pues yo que sé, a veces escribo artículos de opinión a veces se me va la castaña y pues no sé cosas que me parecen interesantes cosas que recibo y digo ah mira, esto pues tiene un interés tal pues lo vais a poder recibir no voy a hacer spam a lo mejor os envío una cosa pues cada dos días o una cosa al día o dos cosas al día como mucho tres bueno, a veces diez cosas al día no, tranquilo entonces, aquí abajo en la descripción os dejo el link de mi canal de Telegram mejor desde el móvil si lo abrís os ponéis unirse al canal por ahí unirse pues unirse si lo abrís desde el ordenador no sé cómo funciona pero quizás también podéis entonces, bueno está aquí abajo en una semana ya hemos llegado a 500 pues nada para que lo sepáis está aquí abajo entonces si quieres por un momento pausa no me has entendido pon pausa vale, hasta que no pongas pausa no voy a seguir vale, haremos una cosa vas a poner pausa vas a ir aquí abajo te vas a suscribir luego subes y pones play si no lo continúo es broma venga pues eso que lo sepáis venga cierro paréntesis lo sé hablo muy rápido digo, bueno vamos a hacer un vídeo sobre esto, ¿no? es verdad, no es verdad es una secta tal bueno en cualquier caso empecemos ahora voy a explicar una serie de rasgos que por sí solos pueden parecer normales algunos más algunos menos pero que si se dan todos o una gran mayoría en un movimiento entonces ya ojo al dato hay como una serie de rasgos que son como muy evidentes que son cuando un movimiento te dice cómo tienes que relacionarte con el mundo que te rodea que es algo típico de movimientos sectarios la lealtad absoluta ¿a quién? al líder ejemplo claro ya hablamos en el anterior vídeo ¿no? de la gran frase ¿no? la frase que pasa a la historia que dijo Puigdemont que es mañana todos a los despachos lo dijo poco después de proclamar la independencia el lunes por la mañana antes de entrar a trabajar algunos cunzalleres estaban en el bar y reciben de repente un mensaje que no venía del presidente que venía de un ayudante suyo que decía hoy hoy o sea a media hora de entrar a trabajar hoy el presidente no irá a trabajar y poco a poco pues sus más cercanos se fueron enterando ¿no? el cabreo fue monumental de que se había largado con el rabo entre las piernas o sea hay una lealtad de los de abajo a los de arriba pero los de arriba a los de abajo mis cojones la gente luego supo eso eso que solo salieron los pocos luego la gente lo supo ¿no? que Puigdemont había traicionado a los suyos más directos ¿y qué pasó? nada lealtad absoluta seguimos a Puigdemont otro caso Mireia Boya Ana Gabriel las dos imputadas por lo mismo al principio tenían unos cargos que se les imputaban y luego se les imputa solo desobediencia es decir que no van a entrar en la cárcel Ana Gabriel se va a Suiza y dice que se va que se va al exilio porque si vuelve a entrar en la cárcel Mireia Boya se queda va a declarar xerra se va al juzgado pues habla con quien sea tal no sé cuánto le hacen preguntas y se va a su casa así hasta el día de hoy pues ya está sin más Ana Gabriel sigue recogiendo pasta porque claro no se fue a vivir a un barrio humilde de Francia no se fue a vivir a Suiza pues supongo que porque le gusta el chocolate el que se come ella dice que si vuelve pues entrará en la cárcel no sé cuándo y tal y la gente dice es verdad es verdad lealtad absoluta y le siguen pagando pues porque debe costar un pastizal un dineral pues lo que cuesta vivir cada mes en Suiza y pues ahora hacemos un concierto y ahora pasamos un poco pues la bolsa la caja de resistencia para que la gente pueda echar ahí sus monedillas lealtad absoluta todos los que están en la cárcel y los que no están en la cárcel sabían que iban de farol Clara Punzati quizás era quien lo dijo más claro y aún así pues la seguimos respetando lealtad absoluta es común decir oye os hemos tomado el pelo gilipollas pues eso es lo que dijo Clara Punzati pero un poco todos sabían que iban de farol todos poco antes de la proclamación estaban pendientes de si el gobierno aplicaba o no el 155 si no lo aplicaba iban a elecciones lo cual quiere decir hemos yo que la declararíamos pero oye mira si no me aplicas el 155 vamos a elecciones y el marrón para otro yo no quiero este marrón si lo aplicaban si el gobierno decían no hagáis lo que hagáis hay 155 entonces decalaban la independencia ¿por qué motivo? por una cuestión electoral como luego se ha demostrado ves eso y dices ahora se ha sabido da igual lealtad absoluta y aquí podríamos alargarnos pero en sécula séculorum amén pero bueno un último ejemplo que es el caso de la familia Pujol Pujol es el capo el comendatore el mafioso el padrino es la mayor familia mafiosa de Cataluña es un tipo que se ha dedicado a saquear las arcas públicas pero que incluso ahora sabiendo todo eso hay gente que prácticamente justifica y sin el prácticamente perdón o sea que justifica que nos haya robado a todos los catalanes dices ¿cómo puede ser? es es dices bueno mira no sé supongo que si son de Madrid los que roban pues a machete pero si son de aquí son de Caralps son de casa vi van a echan al almitre entonces supongo que no sé ¿no? algo mal habremos hecho para que Pujol los robe bien estupendo lealtad absoluta luego te dicen cómo relacionarte con los propios con los tuyos es decir de la cuerda ¿no? hay como que eso también es muy típico en los movimientos sectarios como un sentimiento de exclusividad ¿no? de Som Difference Som Espacial Som Sis Millions Som Lallet nosotros como hemos sido iluminados hemos sido instruidos hemos sido iniciados que hay una serie de gente que no ha sido iniciada y eso es evidente ¿no? lo ves por la calle cuando vas pues según que varios que hay gente que no ha sido iniciada en eso el supremacismo tiene bastante que ver de hecho podéis mirar el vídeo de supremacismo que está o aquí o aquí nunca sé porque no bueno es igual aquí o aquí y es gente que es estado como tan orgullosa de formar parte de ese circulito de exclusividad que eso significa la guerra de balcones no empezó con banderas españolas tú te vas a cualquier ciudad de España y antes de lo que pasó en Cataluña era incluso raro ver banderas de España en los balcones no aquí no no en Málaga en Madrid era raro quizás cuando la selección ganaba pero no era una cosa habitual la guerra de balcones empezó aquí y empezó con pues propaganda que los índepes ponían en sus balcones propaganda de todo tipo fue luego ya cuando se nos hinchan las pelotas que nosotros pusimos nuestras banderitas ¿no? pero la guerra de balcones pues ellos empezaron marcando sus balcones sus casas mira aquí vive un tipo orgulloso de y entonces luego eso ya pues ha pasado a las solapas ¿no? y tenemos los balcones y tenemos las solapas para que cuando tú vayas por la calle yo decía mira mira el circulito este ¿no? o sea esa necesidad de identificarse como parte de ese circulito ¿no? porque te sientes especial te sientes escogido y claro si tú eres el exclusivo si tú eres el escogido si tú eres el iluminado el especial ¿qué es el otro? ¿no? pues el otro es un putiflé el otro es un inadaptado el otro es un inculto un tío que todavía tiene que ser iluminado el otro durante mucho tiempo ha sido un charnego porque claro el charnego como algunos ya se lo llaman a sí mismos y pues que si se hacen bromas pero charnegos durante mucho tiempo ha sido una palabra de uso común que se utilizaba para referirse a quienes no habían nacido en Cataluña el palabra charnego ha tenido un uso despreciativo durante muchísimo tiempo ¿no? la última adquisición de esas palabras que se utilizan para hablar del que no está en el circulito es la de fascista ¿no? fascista estás fuera del circulito pues eres eso entonces hay como un me identifico y te identifico sé lo que eres tenemos ya la relación con el líder tenemos la relación con los semejantes que en cierto modo condiciona la relación con los que están fuera del círculo pero luego viene una cosa que está como impuesta por el poder que está controlada por el poder que suele ser el aislamiento bueno hemos conseguido que se sientan exclusivos ya se sienten parte de esto les condiciona en cierto modo a ver de un determinado modo a la gente que está fuera del circulito pero no es suficiente ¿sí? porque si no les aislamos un poco mejor si no hacemos un cordón sanitario un poco mejor puede pasar que por el contacto por el rozamiento haya brechas no haya fugas y tengamos pérdidas y no se puede permitir esto ¿no? entonces ¿qué hace el movimiento? aísla ¿cuántas veces habéis escuchado prensa española manipuladora? ¿no? así entonces ¿qué quiere decir que tú en prácticamente todas las manis indepes escuches prensa española manipuladora? quiere decir que la prensa española manipuladora está ahí es decir está cubriendo el acto ¿cuántas veces en nuestras manifestaciones tú oyes y puta TV3 y puta TV3 ta 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 ¿sí? que suele ser como el canto para criticar TV3 pocas y lo escuchas pocas veces porque pocas veces TV3 cubre un acto no independentista es verdad que últimamente se han puesto las pilas ¿sí? hasta hace poco no venían a ningún 12 de octubre el 11 de septiembre 30 puntos de directo el 12 de octubre ni una cámara y últimamente no les ha quedado más remedio porque el ridículo que estaban haciendo el enseñar al mundo entero que se habían convertido en instrumento de propaganda política y ahora descarado ¿no? pues ahora sí bien pero pocas cosas y pocas veces entonces al final esto lo que te lo que te permite ver es que hay unos que manipularan o no me la trae el pairo pero que informan ¿sí? que hacen noticias sobre un tema ¿no? que es el tema del nacionalismo en Cataluña entonces tanto la gente de fuera de Cataluña como la gente que no consume TV3 digamos que escucha sobre esta realidad es decir conoce esta realidad además hay algo que yo creo que es común por lo menos en mi familia sucede que es TV3 no se mira nunca bueno no se mira prácticamente ningún canal pero sí que es verdad que cuando viene un 11 de septiembre cuando viene un 1 de octubre cosas que están como muy en el territorio que son como muy muy bueno que la información es muy local entonces sí que como Sanje TV3 tendrá 35.000 puntos de directo pues sí que utilizas TV3 para informarte lo que está pasando entonces en cierto modo tienes como dos visiones principalmente una podríamos decir pero esa una te habla de bien la gente que se informa solo con TV3 no conoce a sus vecinos conoce la vida política de Madrid conoce a los políticos de Madrid y conoce algunas frases de los políticos no indepes en Cataluña no conoce a sus vecinos o sea para la gente que se informa con TV3 sus vecinos los que no llevan la cito los que no son indepes son fascistas violentos con ganas de salir a cazar indepes y que muy probablemente son unos hijos de puta esa es la realidad entonces ya al poder ha conseguido meter otro cordón sanitario que es el de potenciar esa imagen negativa del que no entra dentro de nuestro club Chupi Guay exclusivo ¡Ey! ¡Uh! ¡Qué susto! No, ahora en serio me acabáis de pillar editando el vídeo que estáis viendo ya sé que es como un bucle raro pero bueno total se ha hecho muy largo entonces lo que he hecho es dividirlo en dos partes porque quizás si veis un vídeo de media hora diréis ¡UH! se le ha ido la castaña entonces habrá dos vídeos de trece minutos nada aquí arriba bueno es que es lo de siempre ya estoy harto o aquí arriba no sé dónde es ¿vale? una tarjeta que pondrá segunda parte clicad y continuamos o abajo en la descripción veréis segunda parte clicad y continuamos no habéis visto nada o sea habéis perdido trece minutos lo importante viene ahora yo solo os digo eso ¿vale? venga nos vemos ¡Clicad! ¡Coño!